...y cuatro, interrumpimos abruptamente ese divertido informe porque ya están nuestros estudios. Rafael Rey, vocero de Fuerza 2011, que está culminando esta mañana una especie de gira por todos los medios de comunicación, al parecer motivada por el éxito que ha tenido su anuncio de este libro oculto, ¿no? De esta especie de biografía no autorizada o desconocida de Ollanta Humala. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días, Beto. Gracias por la invitación, pero que conste que yo le he pedido varias veces a tu productora que no... Porque yo tenía y ya le dije, me llamaron ayer para invitarme, a pesar de que había estado... anoche, para invitarme a pesar de que... Ya eres casi panelista de Buenos Días, Perú. Sí, y yo le dije, mira, lo que pasa es que ya estoy invitado temprano al Canal 7 y después a radio de programas. Pero insistió, insistió y bueno... Bueno, en todo caso, es bueno que hayas llegado, aunque sea la última media hora del programa. Sí, porque decía que querían que fuera equilibrado, porque habían venido antes dos personas que votaban, que favorecen a Ollanta. Sí, claro, claro. Bueno, tratamos, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, en la época más caldeada de la campaña, también es muy fácil que se produzca un desbalance. Desbalance, sí, por eso está bien. Pero desbalance que a veces es producido por los propios miembros de ambas fuerzas. Sí, porque me comentó que no conseguía que un vocero... Efectivamente, estaban todos comprometidos, entonces dije, bueno, no importa. Yo creo que después de lo que entré y esa, se ha generado una especie de paranoia con este programa. Pero es bueno que estén siempre de ambos lados, porque, por ejemplo, en el diario del comercio, el día domingo, tendrían que haber aparecido los dos candidatos presidenciales y Humala se negó. Entonces, eso produce una imagen de sesgo, ¿no? Injusta para con los medios. Es injusta y además es injusta con los lectores o televidentes que quieren siempre tener las dos partes. Quería comenzar por justo el diario que estás leyendo. Lo acabo de ver. Te ha puesto en portada... Bueno, el diario 16 te ha puesto en portada tus declaraciones de ayer, ¿no? En realidad son dos diarios. Son los dos. La primera, cuando no, y diario 16, cuando no. Pero, ¿el no le consta que Montesino sea un asesino si me lo dijiste ayer? Lo dije, lo dije, efectivamente, pero no dije que... Porque no me... Lo dije en este sentido. Yo trato de ser muy cuidadoso. Cuando me preguntaste, ¿es un asesino? Dije, bueno, a mí no me consta que la haya matado. Ahora bien, está condenado por autoría mediata. Ahora, lo que no dije y miente con asco, o mejor dicho, sin asco, diario 16 y la primera, es cuando dice, Rey dice que no cree que el asesor sea un criminal. No, señor. Claro que es un criminal. Por supuesto que es un criminal. Y para que no queden dudas, este Beto, aunque no me conste, ha sido condenado por asesinato. No tengo inconveniente en decir, para que no sigan con esta aislación y para que me digan que tengo miedo a Montesinos y que por eso no lo llamo criminal, es un criminal, es un asesino. Ahora, a mí no me consta que haya matado directamente. Lo que pasa es que, digamos, tampoco nos consta que Abimael Guzmán sea un asesino porque no lo hemos visto matar, pero es un asesino. Por eso está bien. En ese sentido, efectivamente, si las pruebas, como en el caso de Montesinos, son equivalentes a las pruebas en el caso de Abimael, estamos de acuerdo. La diferencia, por favor, la diferencia, en todo caso, y no es en defensa de Montesinos, entiéndanme, es que Abimael ha reivindicado siempre los atentados de su gente de Sendero Luminoso. Es decir, ha dicho, sí, somos nosotros, incluso dijo, nos equivocamos, fue un error lo de Tarata. Él mismo dijo, fue un error lo de Tarata. Montesinos, en cambio, nunca ha reconocido que él manejaba el grupo Colina o que él le ordenaba al grupo Colina. Esa es la diferencia. Pero ya está aprobado, ¿no? Bueno, aparentemente sí. Yo no soy el juez. Pero repito. Lo que pasa es que genera la sensación de que tú tuvieras un poco de temor. Por eso no lo tengo. Entonces afirmo que no tengo ningún inconveniente en afirmar que efectivamente Montesinos, qué importancia tendrá esto para la campaña, pero no importa. Es un asesino y es un criminal. Ya está. No hay ningún problema. No tienes ningún temor de que él vía Estela Valdivia o el Twitter de Estela Valdivia diga mañana Rafael Rey tal por cual. Ningún temor. Ningún temor. Pero lo que sí quiero es decir que estas cosas, estos son nada más en cualquier país. No lo voy a hacer yo para que no se diga que quiero coartar la libertad de expresión. Esto no es periodismo. Esto es lo más... esto es delictivo lo que hacen... Pero, señor Rey, ¿cuál es la diferencia entre eso y esto? Un momentito. Eso es lo que... permíteme. El señor presenta al testigo que está diciendo esto. Yo no he dicho que creo que el ex asesor no es un criminal. No he dicho eso. Y de eso me quejo. Y no he dicho, ni pretendo decir, ni nadie ha pretendido sugerir que se va a sacar a Montesinos de la cárcel. Lo que están es jugando como hace el señor Mario Vargas Llosa, que ha dicho también, no solo injustamente, sino escandalosamente mintiendo, que si ganara Keiko, está todo preparado para que salgan Alberto Fujimori, Montesinos, el grupo Colina y todos los corruptos que están presos. Así ha dicho Mario Vargas Llosa. Ahora decía, con mucha razón, en Radioprogramas, Raúl Vargas, que debía de invocarse a que no se llegara a esta agresividad que hay. Efectivamente. La diferencia es que, de nuestra parte, las afirmaciones que hacemos son respecto de un candidato y con pruebas, como la del libro, que en este momento me acabo de escuchar mientras salía de Radioprogramas, el señor Cheade, candidato a la segunda vicepresidencia de Humala, le ha negado. Bueno, yo no he visto el libro, le ha dicho. Está como yo, que no me consta. ¿Qué podría haber dicho? ¿Que es una edición apócrifa? No sé qué ha querido decir, pero está tratando de negar en Radioprogramas el tema, ¿no? Y el señor, entonces, decía Raúl que había que invocar eso. Sí, yo también creo. Y al primero que habría que invocar se lo hizo el señor Mario Vargas Llosa, que no bien puso sus pies en Lima, insultó a Keiko, llamándola hija, despectivamente, hija de un asesino y de un ladrón. Entonces, refiriéndose a otra persona, ataca a Keiko. Y lo que ha hecho la Primera y la República, y Diario 16 en los últimos días, es ahora atacar a Keiko a través de un hecho ocurrido hace 19 años, con el suegro de Keiko, o sea, el papá de Mark, cuando tenía Mark 15 años y no conocía a Keiko. Ok, pero si Alberto Fujimori está condenado por crímenes de lesa humanidad y por corrupción, ¿eso no lo convierte en un asesino y en un ladrón? Primero, primero, no está condenado, y eso a punta de repetirlo, han conseguido que la gente crea eso. ¿No está condenado? No está condenado por delitos de lesa humanidad. Está condenado como autor mediato de asesinato. ¿Eso es mejor? No, no, pero es que hay una diferencia jurídica. Ni tú ni yo somos abogados, pero la afirmación que se está haciendo es falsa, no está condenado por delitos de lesa humanidad. Y es simplemente... Está condenado por asesinato. Por asesinato, sí. Ahora bien, dice el diario La Primera también, Fujimorista Rey defiende a Montesinos. Que consta que yo no he defendido a Montesinos. O sea, lo que quiero decir es que esas son las falsedades, las difamaciones que hacen... Lo que pasa es que, señor Rey, decir no me consta que Montesinos sea un asesino... No, yo no he dicho que Montesinos sea... No me consta que él haya matado, te dije. Claro, ¿cómo podría constarle? Tendría que ser usted parte de su gavilla de asesinos. Bueno, evidentemente. Bueno, por eso ya, no discutamos más ese tema porque te repito... Discutamos el tema de Milagros Maraví. Que es un tema que sí, sí, con toda sinceridad nos parece preocupante porque... Ella ha participado del debate programático, es una asesora muy cercana... Y la candidata Keiko Fujimori ha dicho que es una persona honesta y hay una guerra sucia contra ella. Sin embargo, estamos viendo que ella ha admitido haberse reunido con Bladimiro Montesinos... Para hablar de temas de derechos humanos. Estos temas de derechos humanos implicaban tratar de defender algunos casos indefendibles, como el del torturador Anderson Kohatsu. Yo no conozco ese caso, Beto, pero lo que yo te quiero hacer a ti y a todos los peruanos, a los televidentes, es la siguiente reflexión. Bueno, el hecho de conversar con un criminal no significa convertirse en criminal. El hecho de defender a una persona, aun cuando muchos consideren que sea culpable, o que resulte finalmente que sea culpable, no descalifica al defensor. Cualquier persona tiene derecho a un abogado. No se le está cuestionando el haber hablado... Usted puso ayer algunos ejemplos de gente decente, más o menos decente... Pero de qué crees que habló, por ejemplo, de qué crees que habló el señor... Por eso, pero por ejemplo, de qué crees que habló Noriega Santisteva. Santisteva de Noriega. Santisteva de Noriega, por favor. Evidentemente, defensor del pueblo, de derechos humanos, de esas cosas. Lo que me interesa aquí, bueno, el señor Santisteva de Noriega no sabemos dónde está. La señora Milagro Maraví está en el cogollo de los asesores de Keiko Fujimori. Y ella formaba parte de una comisión especial de alto nivel ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Correcto. Y lo que tenía que hacer era tratar de defender casos como la interceptación telefónica de periodistas, casos como las torturas a Leonor La Rosa, casos como la masacre de La Cantuta. ¿En su calidad de qué? Porque no conozco el detalle. ¿En su calidad de qué? Ella era parte de una comisión especial que estaba integrada por Edgar Mosquera, Aníbal Quiroga, Alberto Bustamante, todos abogados que tenían que defender al Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, pues. O sea, lo que hacían era defender al Perú para que no le atribuyeran al Estado peruano cosas que eventualmente el Estado peruano no tenía por qué responder. Pero si Montesinos disponía que el Estado peruano interceptara, torturara o asesinara, el Estado peruano en ese momento era indefendible. Y no, 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 no es indefendible, no, porque el hecho de que un funcionario público, yo no soy abogado, pero estoy abegándome, sin conocer el caso, pero no me importa. El hecho de que un abogado defienda los intereses de una tercera institución, que es el Perú, es el Estado peruano, somos todos los peruanos, para decir, un momentito, aun cuando esto se haya producido, se ha producido, pero no como política del gobierno, no como política de Estado. Por lo tanto, el Estado no tiene por qué rendir cuentas sobre esto. De eso se trata. Bien, lo que es cuestionable son dos cosas, señor Rey. La primera cosa es que la abogada Milagros Maraví cobraba unos honorarios de 15 mil dólares por su trabajo, y en el momento de presentarse ante la comisión Townsend, no pudo explicar a qué planilla correspondía su pago. Es decir... ¡Qué delito! ¿Tú conoces cómo son? ¡Qué delito, amigos televidentes! ¡Qué grave delito ha cometido! Espera, espera, estoy ironizando, tú comprendes, Beto, estoy ironizando. Mucha gente cobraba la plata de Montesinos, y había gente que cobraba decentemente de la planilla del ministerio. Hay una diferencia. Está bien, pero te voy a contar mi experiencia para que veas a qué me he querido referir. Un ministro, cuando yo entré ministro de producción, de repente me llegó una planilla que yo tenía que firmar, que me estaban dando un cheque, por mil y pico de soles. Bueno, entonces firmé y dije, caracho, y esto es todo, yo tenía entendido que se ganaba un poco más. Y me dije, sí, no, 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 es que esta es la parte que corresponde al ministerio, me dijeron. O ya no me acuerdo, fíjate tú, ni ni siquiera me acuerdo. O si la parte que correspondía a la PCM por otros conceptos, de acuerdo al presupuesto de la República. Entonces, si tú me preguntas hoy, cuánto ganaba yo como ministro, y por qué planilla, te lo digo en serio, no lo recuerdo. Yo tenía ingresos, lo recuerdo, por dos fuentes. Por la fuente que se encargaba presupuestalmente la presidencia del Consejo de Ministros, y otra fuente la del ministerio. Entonces, es muy lógico que en el Estado, con todos los enredos que hay en las planillas y en las formas de pago, por las leyes enredadas que hay, uno no se acuerde cuál es el... Bien, en realidad, quien tendría que responder esto es la propia Milagros Maraví, que está de viaje desafortunadamente, porque hubiera sido ideal preguntárselo directamente. Pero como sé, sé la calidad personal que tiene, y me preguntas esto concreto, y como he tenido la experiencia, te lo digo, el hecho de no saber de qué planilla depende uno en una comisión en que se lo hacen la pregunta directamente, me parece totalmente razonable. Ok, el segundo cuestionamiento es el siguiente. Para poder armar toda esta defensa del Estado peruano, se llevaron a Estados Unidos una serie de personas que eran considerados testigos, ¿no? Uno de ellos fue el mayor del ejército, Anderson Cojatsu. ¿Quién fue acusado de haber participado en las torturas de la Rosa? Ahí después se ha demostrado, perdón, aprovecho para recordarles a los televidentes, o para comunicarles, si no lo sabían, que se terminó demostrando en el Poder Judicial, que las famosas torturas de Leonor la Rosa eran absolutamente falsas. Entonces, la señora Leonor la Rosa fue declarado inocente, un general y un coronel, o los que estuvieron acusados durante bastantes años, perseguidos, e incluso por un tema en que Toledo le dio 120 mil dólares a Leonor la Rosa, porque supusieron que eso era verdad. Y finalmente quedó demostrado, invítate al gordo González, Alfredo González. ¿Qué escribió un libro sobre el caso? Lo investigó al detalle, y él te puede explicar detalladamente cómo está demostrado la falsedad de eso. No me burlo de Leonor la Rosa, un problema de su enfermedad o lo que fue, eso es otro problema. Pero que se demostró que no fue torturado, eso está clarísimo. Lo que yo le estoy diciendo, señor Rey, es que el mayor Ricardo Anderson Cojatsu fue detenido por autoridades americanas en territorio americano, en Texas, porque hay una ley que permite que la justicia federal detenga a torturadores. Y la manera como él se salvó fue porque él tenía una visa diplomática. Es decir, el canciller Fernando de Traseñiz le otorgó un estatus diplomático a una persona que estaba acusada de tortura. Bueno, es que el que uno esté acusado, Beto, de algo, y estoy seguro que te consta, no significa que sea verdad la acusación. Entonces, la presunción de inocencia es un derecho constitucional, hasta que no te lo prueben en juicio. Entonces, si a una persona que está trabajando para el Estado, la acusan de algo y no se ha demostrado, y esa persona la van a detener porque simplemente tiene una acusación, entonces el Estado tiene todo el derecho a defenderlo. Como final, en este caso, finalmente así ocurrió. O sea, se demostró que estas personas no solo no habían torturado, sino que se les había perseguido injustamente. Entonces, lo que pasa es que hay gente que no es valiente, suficientemente valiente, para decir las cosas. Pero cuando uno actúa con racionalidad y procurando ser justo, no tiene por qué tener miedo... ¿No está siendo, señor Rey, demasiado indulgente? No, no estoy siendo... A ver, no me consta que Montesinos sea criminal, reunirse con Montesinos no es malo... Campeo, campeo. No, reunirse con Montesinos tampoco es malo... Beto, no necesariamente, puede serlo. Ser acusado de tortura tampoco es malo, usted se está volviendo muy buena gente. Beto, yo no quiero cometer contigo una injusticia. A ver. Yo no quiero cometer una injusticia contigo, porque yo también podría utilizar un caso del que tú has estado acusado personalmente. ¿Quiere emular a Fernando Oliveira? No, no quiero, y justamente porque me parece una injusticia. Bueno, pero es que no pongamos todos los casos en el mismo saco, ¿no? Porque, digamos, yo lo puedo... Es que, claro, yo lo puedo acusar a usted de haber sido un promotor de la impunidad con el decreto legislativo 1097. Cosa que... Cosa que... Cosa que ya han hecho muchos. Claro, pero vamos a empezar con una guerra de yo te acuso más... Por eso te digo, no quiero hacerlo. Yo le he preguntado sobre Milagros Maraví. Y el tema que le importa ahorita a la gente es los candidatos y su entorno. Entonces, no nos vayamos por las ramas. Está muy bien. Pero, ok, pues lo repito una vez más. Milagros Maraví. Ya hasta me confundiste de qué tema estábamos hablando. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa mientras ordenamos nuestras ideas, porque estamos debiendo un corte. Ah, bueno. Déjenme hacer la pausa comercial. Como tú quieras. Y regresamos para seguir conversando con Rafael Rey. Clear Anticaspa Men. Nueva línea para hombres. ¿Tu champú puede hacer esto? Si tienes claro, lo tienes todo. Crabs. Imposible parar de comerlas. Prúbalas también en Mini Crabs. Con Scosha Puntos, canjea todo lo que te imaginas. Mucho más rápido. Comidas más nutritivas. Con mezcla lista para apanar de Maggi. 926, estamos en el último bloque de Buenos Días Perú y seguimos conversando con Rafael Rey, que estaba leyendo muy enfadado La República. ¿Qué lo ha molestado desde lo que ha leído? No, 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 no enfada, sino le duele que hayan algunos periodistas y algunos medios de comunicación que en efecto recuerden el famoso dicho de, si no me equivoco, el Luis Miro Quesada, ¿no? O uno de los Miro Quesada, el comercio, que decía que el periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. La década de Fujimori es el mejor ejemplo de ello. Puede serlo, en parte, y también hay otros ejemplos en nuestra historia. No todo lo malo ha sucedido en la época de Fujimori en el Perú, Beto, pero en fin... Pero el periodismo cayó más bajo en esa época, creo, ¿no? No sé si es más bajo o menos bajo, más alto, más ancho, más gordo, pero lo que hace todos los días, todos los días la República, lo que hace todos los días la primera, y lo que hace todos los días, diario 16, lo digo con nombre propio para que vean que no tengo miedo a nada ni a nadie, es difamar y calumniar a mucha gente. No digo que sea lo único que hace, pero muchas veces. Yo quiero, sobre ese tema, solamente decir algo para volver al tema del que estábamos hablando antes de la pausa. Cuando una persona es atacada falsamente, los amigos no necesitan ninguna explicación. Y los enemigos, las explicaciones que se den, no las creen. Ahora bien, como la mayor parte de los peruanos no es ni amiga personal, ni enemiga de Keiko Fujimori, o de Rafael Rey, o de Milagros Maraví, o de mucha gente, les digo a esos millones de personas peruanos, compatriotas nuestros, que tengan solamente la precaución de saber y de recordar que no todo lo que se imprime en un papel, como algunos medios, es necesariamente verdad. Y que también tenemos nosotros, familias, parientes, gente que nos quiere y que nos conoce, más que muchos otros, y que les duele que se denigre la honra de las personas diciendo falsedades, afirmando mentiras, o suponiendo también cosas que terminan siendo falsas. Pero bueno, pasemos a lo de... De alto nivel, que trataba de impedir, de algún modo, que saliéramos de la contingencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que básicamente nos ha dicho Anel Townsend es que la señora Maraví ha tratado de defender a un Estado violador de derechos humanos, que era el Estado peruano en la década de Fujimori Montesinos. Correcto, y yo en este momento, yo en este momento tomo la misma posición que Milagro Maraví. El Estado peruano, Beto, yo respeto las opiniones contrarias, pero la señora Anel Townsend no es Dios, como tampoco es Dios el juez supremo de la humanidad, el señor Mario Vargas Llosa, ni Alvarito, ni muchos otros. Yo respeto las opiniones contrarias, pido que ellos respeten las de los demás, y yo no estoy de acuerdo con esa afirmación que ha hecho Anel Townsend y que hacen muchísimas personas. El Estado peruano no fue responsable como política de Estado de las violaciones que se originaron. No señor, yo no estoy de acuerdo con eso. Así que, y no está aprobado, está acusado el Perú y está sancionado, pero no es necesariamente así. Y sobre Milagro Maraví, lo que pasa es que Anel Townsend está acostumbrada a que lo que ella dice es finalmente la santa palabra y se tiene que creer a pie juntillas. Ella, en su comisión investigadora, acusó seguramente a Milagro Maraví, muy bien, pero resulta que en las investigaciones posteriores se determinó la más absoluta inocencia de Milagro Maraví. Si el día de mañana acusan a señora Anel Townsend de algo, y por ejemplo, de una... no a ella, yo recuerdo en el Congreso que hablaron de unos malos manejos de su esposo en Canal 7 de televisión. Y se indignó, con razón, con razón, se indignó en el Congreso cuando alguien sugirió eso. Perdió los papeles. Es lógico, porque estaban ofendiendo a su esposo, a quien ella consideraba totalmente inocente. Bueno, la gente, algunos, no piensan en los demás y no les gusta, o les gusta hacer con otros lo que no les gusta que le hagan a ellos. Igual, Rosa María Palacios, la otra vez, hace un tiempo, en televisión, cuando decía, descalificaba moralmente a dos abogados de unos marinos acusados de asesinato, de derechos contra los derechos humanos. Entonces, descalificaba a dos abogados. Yo le dije, Rosa María, me vas a disculpar, pero no tienes derecho a descalificar a dos personas por simplemente ser abogado de una parte. Igual, yo he defendido, le dije, ojo, yo he defendido a tu esposo porque fue acusado siendo abogado de Petrotec. Y yo lo he defendido públicamente y privadamente, porque considero que es injusto eso. ¿Sabe que dio los papeles? ¿Sabe que también es injusto, señor Rey? Es injusto que en temas tan delicados como las muertes de peruanos inocentes, se haya terminado siempre en la comparación, en la defensa por comparación. Sí, pues, nosotros matamos, pero ellos mataron más. Nosotros somos malos, pero tú también. Yo tengo acusación, pero tú también tienes acusación. Entonces, todos somos unos criminales y todos somos iguales. Beto, Beto, yo no estoy haciendo eso. Claro, usted me ha tratado de asustar con la famosa denuncia de que me sacan hace 20 años. A mí ya no me da miedo esa denuncia, ya no tiemblo, ya no me asusto. Entonces, me parece que esta tendencia a decir, ah, pero tú también, tú también tienes denuncia, tú también estás cochino, tú también tienes mancha. Entonces, todos somos dálmatas, ¿no? Y nos tapamos entre todos. Bueno, ninguno de nosotros es un prístino, ¿no es cierto? Eso estamos claros, ¿no? Pero lo que te quiero decir... Pero los que van a gobernar deberían tender a ser por lo menos transparentes. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero justamente, por ser transparentes, que yo no puedo admitir que por el hecho de que una comisión investigadora acuse a una persona, se considere que esa persona es culpable. No, señor, ¿se equivocan quienes opinan así? La gente tiene derecho a defenderse. Y en la práctica, así como se dice que hay personas que están efectivamente correctamente condenadas, ¿por qué no se dice que hay personas que están correctamente declaradas inocentes? Nos ha vencido el tiempo, señor Rey. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido hasta mañana. Buenos días, Perú. Nosotros nos vamos. Hasta mañana. Gracias.